Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo en la semana del 12 al 18 de agosto. Comenzamos en el año 1962 en Junín, un mano a mano entre Armando J. Ríos y los hermanos Emiliosi, donde también ocurría un lamentable accidente de Jorge Farabolini, donde perdía la vida. Los gringos de Olavarría habían largado en punta abriendo la ruta, Ríos largó tercero en el camino y desde el mismo comienzo fue a luchar por la punta con un Chevrolet muy veloz que andaba cerca de los 200 por hora. Los hermanos Emiliosi se tuvieron que conformar con el segundo lugar, tercero era Plinio Roseto. Año 1971, Chrysler Febre Argentina presentaba el Dodge 1500. La decisión de comenzar a producirlo se dio con motivo de una ley a causa de la crisis energética de aquellos años que obligaba a las centrales automotrices a producir coches de bajo consumo. Debido a que Hillman era la subsidiaria inglesa de Chrysler, el coche elegido para comenzar esta producción fue el Hillman Avenger, al cual se lo bautizó como Dodge 1500. En el año 1975 apareció la versión con motor 1800 en la parte deportiva auto que nunca fue pensado para la competición y logró cuatro títulos consecutivos en el Turismo Competición 2000. Los pilotos más emblemáticos por títulos y resultados fueron el profesor Jorge Omar del Río y Guillermo Yoyo Maldonado. Año 1990, ganaba el pincho castellano y Tito Urreta Vizcaya se pegaba en el autódromo de 9 de julio. Nos vamos al 13 de agosto, año 1961 y estos autos también corrían. En el autódromo de Buenos Aires había festival de automovilismo. En este festival había una competencia de las denominadas micro coupé. Otros lo llamaban ratones. Ganó con Heikel a 73 kilómetros por hora Mario Fusilli. Año 1962, el Kelo Rizzati ganaba en Uges. Llegaba tercero Dante Emilio C. 1972, con la Dodge en Olavarría, ganaba Juan Manuel Bordeu y este era su último triunfo. Año 1976, el último trexe en la Fórmula 1. La última aparición del número trexe en el Mundial de Fórmula 1 data de 1976 en el Gran Premio de Inglaterra, disputado en Bram Hatch. Divina Gálica no conseguía clasificarse al volante de un Schurters TS-16 de la escudería Whitting. Aún así, la relación entre la piloto británica y el número trexe es muy cerrada, ya que Divina Gálica participó con el trexe en numerosas competiciones, tanto del series británica de Fórmula 1 como Fórmula 2 o Resistencia. Año 1978, ganaba Federico Urruti la segunda vuelta de azul, con una diferencia de tan solo cinco décimas sobre Gradassi. Se corría la segunda vuelta de azul para el TC en el circuito de Olavarría. En la segunda vuelta ocurre la nota ingrata de la jornada, protagonizada por Cacho Francia, quien sufrió un vialento fuera de pista y vuelco y envistió un warrail, destrozando su automóvil. En 1995, en Rafaela, ganaba la dupla Traverso Guerra. Era la última carrera del Chango Fernandino. En esta carrera se implementaba el cambio de pilotos. El límite máximo para cada corredor era de una hora. Por otra parte, todos los autos deberían entrar como mínimo dos veces a boxes para cargar combustible y cambiar los cuatro neumáticos. Llegaba décimo la dupla Romero-Ciantini. 14 de agosto, año 1977, en la vuelta a la ruta, ganaba Mouras. Sería la última carrera de Jorge Cupeiro. Nuevamente el turismo carretera volvía a la ruta después de un extenso paréntesis en este tipo de circuitos. Olavarría era el sitio preferido por las autoridades y realmente el público vivía otra fiesta del TC. 15 de agosto, año 1937, finalizaba el gran premio que daba inicio al turismo carretera. Ganaba Ángel Lovalvo. En 1965, en Pehuajó ganaba Ángel Teodoro Riense y era un carrerón con Jorge Cupeiro. La primera vuelta la ganaba el hombre de Chevitú. En el primer parcial cronometrado, establecía 20 minutos, una décima, a un promedio de 212 kilómetros. Dos aviones transmisores tenían que dividirse en seguir al Chevitú y volver para localizar a Ángelito para tomarle el top y establecer la diferencia. La radio era fundamental para saber el transcurso de la competencia. La tercera vuelta, nuevamente, era para Rienzi, seguido por Cupeiro. Año 1971, triunfo de Rubén Luis de Palma en su regreso al TC en la vuelta de 25 de mayo. En 1993, cuando se inauguraba el semipermanente Jorge Martínez Boero en Bolívar, ganaba Eduardo Lalo Ramos. Cuarto, el Chueco Romero. Octavo, Mateo Amanci. 16 de agosto, año 1969, se lanzaba el Chevy y comenzaba a fabricarse el Chevy SS y la Coupé. Comenzaba la fabricación nacional del Chevy SS y la Coupé con motor de 137 o 150 caballos, techo vinílico y columna de dirección colapsable. El producto de General Motors se mantuvo en producción hasta 1978 con un total de 66.000 unidades vendidas. 17 de agosto, año 1967, Coppilo daba cátedra en la Copa Challenger Libertador San Martín. Se corría entre el 17, 19 y 20 de agosto en el Autódromo Municipal de Buenos Aires con cambio de circuito. Año 1967, se accidentaba Atilio Viale del Carril. Atilio Viale del Carril sufrió un terrible accidente. Era una pesadilla, no solo por el choque vuelco, sino por la aparición de eso tan temible que hizo el fuego. Envolvía al piloto y su acompañante, Pepito Jiménez. Ambos fueron internados con graves quemaduras. Lamentablemente, su acompañante perdía la vida un día después. Atilio Viale pasó siete meses en cama y sufrió 42 operaciones. El día 25, tan solo una semana después del accidente de Atilio Viale, en una prueba en San Nicolás, se calcinaba el que tripulaban Oscar Cabalén y Guillermo Arnaiz, quienes murieron en el acto. Estaban arriba de un prototipo Ford. 1975, una jugada que salió mal, por saludar anticipadamente. Ganaba a Gradassi sobre el flaco Traverso en la primera vuelta de monte. Como el flaco Juan María Traverso, otro de los pilotos del equipo, sufrió una racha de abandonos que lo traía desmoralizado. Ersek le sugirió a Gradassi que le tuviera contemplación, concretamente que lo dejara ganar si podía. El plan se cumplía, sin traiciones mecánicas. El flaco entró la última vuelta como puntero. Pero al paso por los boxes, en esa última vuelta, Gradassi alcanzaba el veloz doyel de Antonio Liceviche. El cordobés se chupó detrás y antes de la última curva, alcanzó a pasarlo a Liceviche. Cuando Traverso dobló esa última curva, convencido de que, por fin, la victoria estaba asegurada, bajó la ventanilla de su auto para saludar al público. Detrás, Gradassi alcanzó a verlo cuando cruzaba la meta. Sabiendo que si estaba tan cerca como para verlo, algo había salido mal. El flaco se bajó del coche, sintiéndose en la gloria, felicitado y aplaudido, y no entendía la cara de velorio con la que lo encaró Pirine. Gradassi había descontado, sin quererlo, la ventaja, y acumulado otra a su favor. Cinco décimas de segundo. Lo suficiente para ganar. Dieciocho de agosto, año 1985, la Naranja Mecánica volvía al triunfo. Oscar Pincho Castellano ganaba la cuarta vuelta de la banda. Gran premio Octavio Justo Suárez, en el semipermanente de la Capilla, de 24 kilómetros. El andar del Dodge Naranja se mantuvo igual en todas las vueltas, llevándose la segunda victoria de la temporada para Lobería. 1991, día de marplatenses en el turismo carretera. Ganaba Caparelo, tercero era Garrido y cuarto llegaba Landa. Llegaba sexto el Chueco Romero y se corría en el circuito semipermanente de Lobos. Y ahora nos metemos de lleno en lo local y zonal, para repasar y mirar lo que ocurría en el año 2016. Repasamos ahora el número 102 de Puesta a Punto a la revista. En tapa, Bernice y González comenzaban bien arriba. El karting, en tanto, pasaba por Tandil, con Villalba, Tambacio, Macuso, Bianchi, Pando, Fernández y Bordacar como vencedores. Nico Pesucci decía la durabilidad del motor, que estaba descartada. Y había un terrible accidente. Lo sufría el pájaro macanuso, con quebraduras y una recuperación exitosa. En una abortada prueba que la ACTC realizaba con los autos laboratorio, con vistas a los 500 kilómetros del TC en Olavarría, Nico Pesucci brindaba su análisis sobre el ensayo que realizaba con Facundo Arduzo. En el TC Pista, en Toay, Pesucci largaba 22 y terminaba en el sexto lugar. En la monomarca titulaban, si entre ellos se pelean. Cuando todo parecía que era para el taller de Juanjo Casú, un toque eliminaba a los tres candidatos. El campeón Guido Bernice aprovechó, y Bilardo Ni Perezoso, la ocasión para arrancar ganando. Fornes y Melián completaban el podio. Fuerte entredicho entre Tambucci y Román, con semáforo rojo y verde. Algunos no se bancan que un debutante los pase por afuera. Él se para en el freno y lo pasé por afuera. Ya vamos a tener revancha. Esto lo decía Tambucci. No sé si no me vio a veces la inexperiencia, lo lleva a cometer errores. Tengo bronca por todo el trabajo del verano y encima, había cinco autos del taller para ganar, y no ganó ninguno. Lo decía Román. En un accidentado inicio, Cícero González se quedaba con el primer triunfo del año en la promocional 1100, con autos y pilotos golpeados. Fuchi y Currá escoltaban al ganador. Muy golpeado el Fiat de Macaluso tras el golpe con la torre. Muchas circunstancias se conjugaron para que se produzca tremendo accidente. Lo importante era que el Pájaro Macaluso se reponía con el paso del tiempo y volvía a correr. La fórmula que comenzaba su temporada mostraba a Alejandro Magno como el vencedor. En el turismo pista, Bibiloni lograba dos podios en Concordia. En el top race, Edie Josefina Vigo estaba complicada y era excluida en Paraná. El TSS abría la temporada en Tres Arroyos y los COBA eran imparables. Agustín Herrera era décimo tercero en el TC2000 y en el TCPista Weyman arribaba vigésimo. Ahora es el turno del número 103 también del año 2016. En tapa, como hermanos, emulando aquellas históricas epopeyas de los hermanos Emiliosi, Matías Rossi y Esteban Guerrieri fueron imbatibles para ganar los 500 kilómetros de Olavarría. Nico Pesucci no podía salir a pista. Masacane decía, esto es solo el comienzo. ¡Qué feo que sonó eso! Muy chiquitos nuestros semillero Martín Collodoro, Nicolás Benito y Facundo Navarro ponían las cosas en su lugar y recordaron por qué la APPK es de Olavarría. Se realizaba un homenaje al Chueco Romero y se presentaba un cuadro con imágenes que quedaba en la sala de prensa y Masacane hablaba con puesta a punto la revista y dejaba algunos titulitos que con el tiempo demostraron todo lo contrario. La dupla Martín Espesucci en los 500 kilómetros terminó con la desazón de Nico por no poder salir a pista, ya que el auto se rompió porque solamente el gurí fue su piloto. Rossi y Guerrieri, 500 kilómetros de historia. Ellos cuidaron el auto y tuvieron el premio. En cambio el gurín lo exigió y lo rompió. Las duplas Serrano, Vaso y Lambín y Santero también estuvieron en el podio. El karting de la APPK pasaba por la prida por la tercera fecha. La primera de Navarro, Benito en el final, volvía a Collodoro, Juan Fernández ganaba y Pando no perdonaba. Que no se escape, Lexa Eta volvía a la monomarca y en la segunda fecha volvía al triunfo. Bernice segundo y con 86 puntos compartían la cima del campeonato. Y había algo de lío con los escapes. Debían ser de chapa y no de acero inoxidable. Tal cual es Pidi González. César González volvía a cantar victoria en la promo 1100 y sigue siendo el piloto a batir. Fernando Currá y Jesús Carvallo completaban el podio en la bota. En tanto, Francisco Laborda se mostraba muy rápido en toda la jornada y pudo coronar su trabajo en lo más alto del podio y festejaba por primera vez.